Chau! Quisiera ver al Diego para siempre Gambeteando por toda la eternidad Es verdad que el Diego es lo más grande que hay Es nuestra religión, nuestra identidad Quiero que sigan jugando para toda la gente La mejor surda, no quedan dudas Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria Y en el fútbol que es un juego nunca a nada le dio miedo Y a la Argentina sí, que hizo feliz Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradón 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 Quisiera ver al Diego para siempre Gambeteando por toda la eternidad Es verdad que el Diego es lo más grande que hay Es nuestra religión, nuestra identidad Quiero que siga jugando para toda la gente La mejor surda, no quedan dudas Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria Y la gloria La gloria La gloria La gloria Quisiera que Dieguito juegue para siempre Jamás sabré Jamás sabré otro igual, ya lo aprendí Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradón Es para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradón Es para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradón Para el pueblo, para el pueblo, Diego Armando Maradón La gloria 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 Hola, Genio Hola, Genio La gloria 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 ¡Gracias! 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 ¡No te ven la tabra! ¡Gracias! 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 Quiero amenajar a tres personas que se identifican mucho por el club, que se quieren mucho en el pueblo. Le voy a ir hablando de uno hacia el presidente del club y de la liga. Le voy a ir entregando su respectivo diploma. Vamos a arrancar por Patán, por Luis Villarón. Gracias. 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 Gracias.